Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis y ¿cómo me llaman el título de este video? Sé que es algo tarde para ya la época en que estamos, pero siento que les puede ayudar bien porque si quieren decorar su cuarto, así sea como por estos días para que se sienta el espíritu de Navidad. En este video les voy a mostrar unas cuantas ideas que sí me ocurrieron que pueden hacer en su cuarto. Son bastante fáciles, no se tienen que buscar como cosas así de que tengo que comprar esto, sino que pueden buscar cosas que se acumulen a lo que ustedes necesitan. Recuerden que esto es solo una manera creativa y pueden buscar de otras formas. Yo les doy como mis tips, mi inspiración para que ustedes lo hagan lo mejor que puedan. Espero que les estén gustando muchísimo los videos que estoy haciendo para esta temporada. Que me dejen abajo qué videos quieren ver para los próximos videos. Que le den like a esto si les gusta mucho y si quieren ver también cómo hice este árbol. Les explico como en el tour de la sala, como uno o dos videos anteriores para que vayan y lo vean. Y sí, espero que se suscriban y activen la campanita también para que le lleguen todas las notificaciones de los videos que voy a estar haciendo. Estoy intentando publicar casi todos los domingos, lo he logrado por estos días. Y espero que les gusten muchísimo estos videos, que leen like, que lo compartan. Y por ahora vamos a comenzar con este video. Bien, para este día como vemos aquí vamos a hacer un árbol de luz. Este árbol de luz lo que vamos a hacer con las eficaz luces de navidad. Se pueden conseguir así sea de una tira no tan larga, de 50 o 60 bombillas. Y lo que vamos a hacer es hacer esta imagen como de zigzag. Vamos a empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo como ustedes quieran. Y vamos haciendo la forma del árbol. Lo que vamos a hacer es que quede así como en zigzag. Y también lo pueden hacer de las formas otras que ustedes quieran. Bueno, y esta es una de las ideas como más sencillas. Únicamente tendrían que buscar un recipiente fresco de vidrio. Y obviamente con su tapa y conseguir una decoración que les guste mucho y se la meterían adentro. Yo aquí estoy cogiendo una estrella y se la estoy pegando. Para decorar un cuarto en sí no se necesitan como muchas cosas. Solo puedes cambiar algunas cosas. ¿Ves? Y les puedo agregar como ambiente. Puede ser poner luces en la cabecera. Puede ser poner, cambiar. Que se yo, si tienes lámpara, ponerle como otra funda. Sé que no es como tan fácil si no tienes una lámpara y no tienes el acceso económico para ponerlo. Si le quieres poner como el ambiente, conseguirte como una bandeja y ponerle cosas de navidad adentro. Que se yo, que un reno, que un papá noel, que una taza de navidad puede ser muy navideño. Puedes conseguir y decorar con el ambiente. Otra idea que tengo es, bueno, como hice aquí, ven que yo colgué como varias cosas. Ustedes podrían tomar esferas las que ustedes quieran o también luces podrían en el techo que queden colgando. Y así decorarían su cuarto para que se vea diferente a como está siempre todo el año. Para este último día vamos a entrar una cajita de madera. Esta es de unos veleños que se venden aquí, que son unos dulces. Voy a utilizar de esta espuma floral, que es lo que utilizan para hacer esos ramos grandes de flores. Yo cogí acá un pedacito que tenía por ahí. Y también otras decoraciones como es aquí, vemos la guirnalda. Vemos estas cuentas que ya son bastante viejas. La guirnalda, vieja, sigue y limpia pipas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir acomodando las cosas. Vamos a meter la espuma floral en la cajita y la guirnalda para taparlo. Y es lo que le va a dar como el toque navideño. Vamos a meter unas ramas que tomé el árbol, que ya estaban como sueltas y las quité. Y también le voy a poner de estas cuentas que son bastante viejas y que se ponen dos celas como así colgando por los bordes del arreglo y se los puse así. Y también le voy a poner otro adorno, puede ser una estrella o también si quieren ponerle una vela, pero que sea algo práctico y que se veía bonito. Bueno y espero que les haya gustado muchísimo este video, que les haya encantado como fue que quedó para esta navidad mi habitación. Bueno, en sí yo no tengo como una habitación como ya saben, pero sí decoro como lo que yo puedo, casi que en cuartos y así. Estas son como las ideas que ustedes pueden tomar para que se tenga ese toque de navidad, así sea en un pequeño rincón de su casa y que se sienta como ese espíritu de navidad. Sé que eso no significa navidad, esas decoraciones, pero sí lo pueden sentir así para que sientan ese calor de hogar con su familia. Si no lo van a celebrar aún así, pues lo celebren en los días. ¿No me entienden? Así sea solo ustedes solos, que disfruten como el momento, estando ustedes solos o una compañía que ponen muchos momentos que tienen. Espero que les haya gustado mucho este video, que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para la que llegue la notificación que yo subí video. Y que compartan este video, así sea, en Facebook. Si lo compartan en Facebook, no sé, me etiquetan en mi página de Facebook, me agradecería mucho. También lo estaría compartiendo por ahí. Espero que de verdad que hayan visto este video como a conciencia y hayan visto como que pueden aprender. Y sí, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que nos seguimos viendo por aquí.